Shevet, Escuela Beta Yeladim. Coreografía, Shimi Berenstein y Shelly Samra. Suba, suba. Celebramos bailando la alegría de vivir. Shevet es un grupo de papás y mamás de la Escuela Beta Yeladim. Ellos se juntan cada año para hacer obras musicales y recaudar fondos para el colegio. Esta es la primera vez que bailan juntos como grupo en el Aviv. Se envió a la meta y me va a la meta. Estos lloranis y levanta y nosotras. ¡No, yo me voy a la meta! ¡No, yo me voy a la meta! Seguí, bikini, cutá, lebo, tíni, niñé, te glógini. ¡No, yo me voy a la meta! ¡No, yo me voy a la meta! ¡No, yo me voy a la meta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!